En este momento, en Colombia, se está realizando una investigación dirigida a las personas sordas de diferentes municipios del país. Esta investigación es relacionada a la percepción de la televisión por parte de las personas sordas. Los municipios en donde se hará la investigación son ¿Cómo se realizará esta investigación? Una de las acciones será una encuesta, en donde se preguntará su percepción de la televisión, sea buena, regular o mala, su experiencia con los sistemas de acceso, club caption, interpretación a lengua de señas y subtitulación. Eso y otros temas más. Otra de las acciones serán grupos focales, que se harán en diferentes lugares del país. Empecemos con las encuestas. Se realizarán encuestas presenciales y virtuales. En total, serán 1,074 personas sordas encuestadas y se harán en dos modalidades. Encuestas virtuales Con la base de datos del registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad, se enviará de manera aleatoria un link a las personas sordas. Para que ellas puedan dar respuesta a la encuesta desde la virtualidad. Ya vimos la modalidad virtual. Ahora veamos la modalidad presencial. La otra manera de contacto será a través de una convocatoria abierta en las ciudades priorizadas, donde las personas interesadas podrán acercarse a la hora, lugar y fecha estimada para que contesten la encuesta. No solo se recogerán las respuestas de la encuesta. También se harán grupos focales en las ciudades priorizadas del país. Se harán varios grupos de personas con características similares para conocer su relación con la televisión, conocer si tienen acceso o se encuentran barreras para lograrlo. Con toda esta información sobre la percepción de las personas sordas, se realizarán recomendaciones a la regulación actual. Resolución 350 del 2016 Para que la norma se aproxime a las necesidades actuales de las personas sordas.